hoy me di cuenta de que para explicarles cosas a los chicos a veces hay que cambiar la manera en que miramos las cosas y en general cuando cambiamos la manera de mirar las cosas todo se vuelve muy 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 absurdo hace unos meses un amiguito de bernie me vio fumando y me preguntó qué eran los cigarrillos y por qué fumaba me quedé pensando y me di cuenta de que para lo segundo no tenía ninguna respuesta pero para lo primero sí contesté que el cigarrillo era uno de los inventos más increíbles del ser humano me miró y puso cara rara como dando a entender que yo era el imbécil más grande que él había conocido en su corta vida pero imaginemos esto una persona promedio trabaja ocho horas por día trabajar le cuesta un montón no necesariamente le gusta le implica un esfuerzo diario bastante grande y además creo que si le preguntas a la mayoría te van a decir que lo que le pagan no les alcanza para vivir como le gustaría sin embargo parte de ese dinero que no les alcanza para vivir como le gustaría lo gastan en una cajita chiquita cómoda perfectamente diseñada que puede llevar a todos lados y que se compra libremente en cualquier kiosco esa cajita trae 20 cositos que básicamente no sirven para nada pero una vez que los empezás a consumir necesitas comprar más y más y más y más como si esto fuese poco de mínima te hacen mal a los pulmones y de máxima te matan y los pulmones sirven para qué para algo tan básico como respirar le dije entonces repasando alguien inventó algo chiquito que puede llevar a todos lados que es caro que no necesitas pero que necesitas listo ahí tenés uno de los inventos más increíbles del ser humano a tal punto que muchos antes de salir de su casa chequeamos que llevar llaves billetera celular y los puchos la bomba atómica un poroto estás en últimos cartuchos infumables por naturaleza no